¡Esto es lleno! ¡Esto es lleno! ¡Me voy a hacer! El tiempo que pasa Trae a mi mente Las cosas que amaba de ti Llegaste a mi vida Sobre una estrella Y una galaxia visada La ternura El tiempo que me miraste Me transformó Y ahora yo te busco No te encuentro, no Si tu cuerpo Si tu risa Si ese tiempo Tu diario volver Si tu cuerpo Si tu risa No estuviera Deber otra vez Pero todo Se termina Como ese cuento De niños que estén Y mañana No sé lo que pasa Porque mañana No te desesperes Y mañana No te desesperes No te desesperes No te desesperes Desde entonces Te buscaba tanto No te desesperes Pero voy a seguir Después de todo me digo es que sé Y mañana me da Todo lo que pasa Porque mañana me necesitaré Porque mañana me necesitaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!